Música Muy buenos días estimados padres de familia, alumnos y a todos los que están conectados a través de la página oficial de Facebook del Colegio San Agustín. Estamos a puertas de iniciar los exámenes trimestrales y quiero alcanzarles algunas recomendaciones. Para participar de los exámenes trimestrales, tenga muy en cuenta señores padres de familia que sus hijos hayan entregado todos los trabajos solicitados por los docentes durante las clases virtuales. Es importante tener mucho cuidado con las faltas a clases, estas deben ser justificadas a tiempo y con evidencia documentada. Las constantes faltas podrían generar un retraso en la continuidad del aprendizaje y complicar el desempeño del alumno. Si usted señor padre de familia tiene alguna duda acerca de la asistencia de su menor hijo o hija, puede solicitarle el reporte de asistencia al docente del área correspondiente. Como consecuencia, se debe estar al día en todos los temas de estudio posibles. Durante la semana de exámenes se tendrán tiempos de reforzamiento previos a los mismos. Esto va a ayudar mucho a que los alumnos puedan rendir mejor sus evaluaciones. Recuerden que aún estamos en pandemia, por lo tanto no debemos bajar la guardia. Sigamos cuidándonos y respetando estrictamente los protocolos de bioseguridad al concurrir a lugares públicos o cuando te acercas a las instalaciones del colegio de repente a solicitar algún texto o entregar las fichas de estudio de sus alumnos. Atención, al entregar los libros de texto, reunirte con algún docente o subdirector, debes portar obligatoriamente tu mascarilla y protector facial, evitar aglomeraciones. Recuerda que ahora la mascarilla y protector faciales es de uso obligatorio en establecimientos como supermercados. Cuídese mucho, hasta una próxima oportunidad. Cuídese mucho, hasta una próxima oportunidad.